Salva, 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 sálvame maestro Clamó el buen Pedro cuando se iba a hundir Salva, 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 sálvame maestro Clamó el buen Pedro cuando se iba a hundir Y las aguas porque dudó que iba a poder Y el maestro después le exhortó con amor Y las aguas porque dudó que iba a poder Y el maestro después le exhortó con amor ¿Qué te pasó Pedro? ¿Por qué dudaste tú? Es que me faltó fe, es que me faltó fe ¿Qué te pasó Pedro? ¿Por qué dudaste tú? Es que me faltó fe, es que me faltó fe Salva, 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 sálvame maestro Clamó el buen Pedro cuando se iba a hundir Salva, 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 sálvame maestro Clamó el buen Pedro cuando se iba a hundir Y las aguas porque dudó que iba a poder Y el maestro después le exhortó con amor Y las aguas porque dudó que iba a poder Y el maestro después le exhortó con amor ¿Qué te pasó Pedro? ¿Por qué dudaste tú? Es que me faltó fe, es que me faltó fe ¿Qué te pasó Pedro? ¿Por qué dudaste tú? Es que me faltó fe, es que me faltó fe Es que me falto fe ¡Suscríbete al canal!